Se los quiero dedicar a todas las madres de España y del mundo enfermo, como yo creí. ¡Vale, Paco, vamos allá! ¡Vale, Lelelelele, oh, ey! Y no te Siento que está vieja Ni querer Estorbo Y para Que tú eres Mi madre Y para mí No hay en el mundo Y no te Siento que 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 Porque mi pena consuela y mi alegría adentro, dice. Porque mi madre que me es muy buena. A mí una rosa de oro. Y la mejor del mundo te quedó. A mí es una rosa de oro. Es el carriño de mi madre. Y para mí vivir hoy en el mundo. Y yo te beso, no te da iguales. 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 Y yo te beso.